Vamos entonces con otro videíto. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, no sé si desde chiquito, por ahí desde chiquito no se te ocurren estas cosas. Eres niño, estás disfrutando tu niñez, estás creciendo, estás explorando el mundo. Pero ya cuando te haces medianamente adulto, cuando ya vas terminando la facultad, te vas incorporando a todo el universo laboral. Y un poquito más adelante quizás, cuando ya tienes cierta experiencia laboral y ya hiciste cierta carrera, empiezas a ver que existen diferencias. Que unos pueden y otros no, que no todos pueden. Y empiezas a notar que van apareciendo las primeras personas que se van quedando relegadas. y uno dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Fue la formación académica? ¿Fue la familia? ¿Fue el impacto cultural? ¿Desperdició oportunidades? ¿O es su propia personalidad? Finalmente el tema que a mí me atañe de manera directa. Yo soy psicólogo y estoy en este momento, Dios mediante, a punto de ser contratado por un par de facultades acá. Volvería a ser profesor universitario. Yo era profesor universitario en Sudamérica. Nunca lo he sido en Estados Unidos. A pesar de haber sido contratado, curiosamente, en el 2004-2005 me contrataron para dictar en Estados Unidos. Y rechacé la opción porque tenía dos trabajos. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo pude haber rechazado esa oportunidad? Increíble. 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 Anyway. Pero si fuera la personalidad, si fuera la personalidad, si fuera el ADN, la composición cromosomática de este sujeto, ¿qué estaría pasando? Y entonces yo lo que hago es reducirme a... Me reduzco a lo mínimo del ser humano. ¿Y cuál es la nimiedad del ser humano? ¿Cuál es ese reducto de nadería del ser humano? Donde el ser humano se hace nada. Es el mendigo. El mendigo. El lingera. Homeless people se dice en inglés, ¿ok? O bombs. Pero yo los observo mucho. Acá en Southwitch hay como 65. Es un lío lidiar con... Es un lío lidiar con esa gente. Es que no se puede. Es duro, es duro. Pero esos lingeritas somos nosotros. Somos nosotros. Porque somos... Somos... Somos la misma raza. Somos... Somos la misma composición. Somos seres humanos. Nosotros no somos chanchitos. No somos pescaditos. Somos seres humanos. Vamos. Les guste o no les guste. Somos seres humanos. Y yo los observo y digo... ¿Qué pasó acá, loco? ¿Qué pasó acá, macho? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué este tipo está tirado en la pista? Tirado en la pista. Lleno de tierra. Comiendo tierra. Echado. Dormido. Con los pies resucios. Las uñas crecidas. El pelo resucio. Todo sucio. Todo el rostro curtido. Una cosa horrible. Con heridas. Un chorcito. Una camiseta toda quebrada. Todo sucio. Y están completamente borrachos. Borrachos, borrachos, borrachos. Y yo soy ser humano, loco. Yo soy ser humano. Dentro de todo, con mis cosas positivas y negativas, soy un ser humano. Y lo observo y digo, puta madre. ¿Qué pasó con este sujeto? ¿Cómo terminó ahí? ¿Tuvo una vida alguna vez? ¿Tuvo un trabajo? ¿Tuvo responsabilidades? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos, hijas? ¿Exmujer? ¿Alguna vez terminó el colegio? Vamos, ¿alguna vez fue a la facultad de repente? Yo les estoy hablando acá. Acá tenemos 65 lingeritas, ¿ok? 65 mendigos. Apunten. 65 acá en South Beach. 65. Todos han estado en la cárcel, ida y vuelta. Hay unos que han entrado a la cárcel 30, 40, 45 veces. De esos 65, 25, 30 roban y más o menos unos 7 son violentos, ¿ok? Muy violentos, capaces de matar a alguien, ¿ok? No tendrían que estar, por supuesto, afuera. Y me pongo a observar qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque quiero transpolar, quiero transpolar lo que aconteció en este sujeto, que es un mendigo, a nosotros. Que somos gente normal. Que tenemos un trabajo, que por ahí conducimos un automóvil, que tenemos una cama, una cama donde recostarte, un toilet donde cagar y limpiarte el culo, que es un privilegio. Una ducha, loco, una ducha. Haces así y sale un chorro de agua que te reviente el rostro, loco. La puedes poner caliente, fría, yo la pongo fría. Y que te reviente, men. Ese es un privilegio. Esta gente está tirada en el piso, tirada en el piso. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces digo, ¡ah, Dios mío! Estoy a punto de volver a la facultad como profesor universitario. Y entonces digo, tengo que encontrar una solución. ¿Qué fue lo que pasó? Y me pongo a analizar desde diferentes teorías, este, en qué podría haber pasado, pero hay que regresar al cerebro. Hay que regresar al cerebro. Y estudiar un poco el hipotálamo. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El cerebro. Atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde está ese reducto que yo estoy buscando? Porque tengo que llegar, tengo que llegar específicamente a un lugar en el cerebro donde se tomarían estas decisiones. Yo lo que estoy buscando es, ¿dónde está la voluntad de este sujeto? ¿Dónde está la voluntad de este sujeto, interrelacionada, de manera íntima, con su capacidad de sobrevivir? Porque ahí donde el ser humano vincula la voluntad con tu capacidad de sobrevivir, es donde este sujeto no se pierde. Es donde este sujeto... Uy, a mente, ustedes miran, Miguel, no seas tarado, ese tipo está ahí porque consume drogas espantosas. O sea, sí, 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 pero ¿qué lo llevó a tomar esa decisión que tú no la has tomado? Porque es muy fácil para ti. Tú hoy, de repente, loco, me estás escuchando un ratito y dices, loco, me voy a tomar una ducha, tengo que ir al trabajo. Y es fácil para ti, es fácil para mí. Para nosotros es fácil. Porque no vamos a caer en esa porquería. No estoy hablando de cocaína, no estoy hablando de marihuana, estoy hablando de la mierda que se mete esta gente, loco. Se pican, men, se pican, se pican con inyecciones, se revientan el cerebro, las venas. Es una cosa espantosa. Yo no sé lo que consumen, men. Crack, en inglés se le dice crack, crack. No sé lo que será. Yo no sé lo que es eso, men. Es una cucharita, la queman, no sé, no sé, no sé lo que es. Lo he visto en videos. Entonces, el ser humano tiene este reducto, donde está la voluntad, la voluntad y esta capacidad de sobrevivir, que tenemos todos. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué unos pueden y otros no? No, es porque tenemos que reducirnos, tenemos que llegar a este reducto, donde está la capacidad de levantarse de una situación espantosa. Y ahora sí me dirijo a ti, loco. ¿Dónde estás, men? Estás ahí en la intemperie. Estás ahí en medio de la zozobra, de la incertidumbre. Donde dices, loco, tengo que tomar una decisión porque... Porque no voy ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados. Estoy paralizado, loco. Estoy ahí, ahí, bloqueado. Mi vida se ha quedado completamente paralizada. Observe a esta gente. Esta gente está tirada en el piso. Yo no sé dónde estás, loco. Si estás en Bogotá, si estás en Guayaquil, si estás en Rosario, si estás en Valparaíso. Yo no sé dónde estás, ven. No sé dónde estás, ¿ok? Yo no sé dónde estás. O si estás en Tijuana, México, loco, que me escuchan bastante en México. Yo no sé dónde estás, loco. Pero ahí donde estés, tú tienes un reducto. Un reducto donde está tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad. Y ahí está esa capacidad de sobrevivir. Sobrevivir que tenemos no solamente los seres humanos. También lo tienen los insectos y los otros animales. Nosotros somos animales. Pero somos un animal medianamente superior. ¿Por qué? Porque intentamos comunicarnos con gente de otros planetas. Nosotros salimos del planeta Tierra. ¿Ok? Estamos en capacidad de comunicarnos con seres de otros planetas. ¿Ok? Si existieran, digo, no se ha comprobado nada todavía. Pero el ser humano tiene esa capacidad de pensamiento y de llevarlo a la escritura. A la escritura. ¿Ok? Por eso somos animales superiores. Yo sé que hay gente que lo va a discutir. Está bien. Y tienen toda la razón. Lo pueden discutir. Yo también creo que los delfines tienen un lenguaje. Que los perritos tienen un lenguaje. Que los monitos tienen un lenguaje. Pero somos un animal superior. Convengamos. Somos un animal superior. ¿Ok? Tú tienes un reducto donde está tu capacidad de sobrevivir. Ahí, en ese reducto, tú le puedes decir no, 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 no al fracaso. Tú le puedes decir no, 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 no. Porque ahí tú tienes esta capacidad de dar el salto. Tú estás en capacidad de decirle no al fracaso. No. Porque tú tienes este reducto. En ese reducto tienes todas las posibilidades. Dios te ha provisto de todas las posibilidades, talentos, habilidades. Para que tú le digas no, no, no al fracaso. Recoge de ahí. Recoge de ahí. Ahí donde el mundo te dice no. No puedes, no puedes, no se puede. Ya fracasaste. Ya llegaste a tu techo. Ya lo hiciste todo. Ya lo perdiste todo. Ya no hay oportunidad. Es mentira. Es mentira. Tú tienes un reducto donde está tu voluntad. Ahí en el cerebrito que Dios te ha dado. Hay un reducto donde está tu capacidad de decir no. Se me van todos a la mierda. Yo tiro para adelante. Yo tiro para adelante. Si tú te quieres quedar atrás, quédate atrás, loco. Pero yo tiro para adelante. Yo salgo de esta mierda. Te lo digo, loco, porque yo estuve ahí alguna vez. Yo estuve ahí alguna vez. Hace más de 20 años. Yo estuve ahí, loco. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Siendo una persona, siendo profesional. Siendo profesional. Habiendo tenido carrera. Habiendo sido gerente comercial de determinada compañía. Subgerente comercial de otra compañía. Jefe de producto. Jefe de línea. Profesor universitario. Yo estuve ahí, loco. Yo estuve ahí. Yo vi el fracaso con mis propios ojos, loco. Lo vio mi familia. Lo vi yo. Yo vengo de un lugar donde tienes que tener éxito. Sí o sí. No existe otra posibilidad, ¿ok? Todos somos... Hemos sido chicos bien, muchachitos bien. Con muchas posibilidades. Ahí no puedes fracasar, ¿ok? Ahí no se puede fracasar. Ponle la firma. Ahí no se puede fracasar, ¿ok? Ahí te tiene que ir bien. Sí o sí. Si no, te jodiste. Y yo peleé a ese reducto. A ese reducto donde estaba mi voluntad. De ahí saqué. Puta madre, no voy a fracasar. Y empecé a buscar soluciones. Soluciones a mi vida. De ahí, de ahí. Donde la vida me decía, vas a fracasar. Hace más de 20 años. Donde la vida me decía, vas a fracasar. Miki, vas a fracasar. Yo empecé a sacar toda mi capacidad. Todos los sueños que tenía, loco. Toda la mierda que tenía en la cabeza y que quería llevar al mundo. La empecé a sacar y dije, lo primero que tienes que hacer, macho, es tomarte el palo. Salir de esta mierda. Salir de esta mierda. Sal de esta mierda. Yo conozco mi propia mierda, que es una mierda familiar, lamentablemente, ¿ok? Pero yo la conozco, ¿ok? Al conocerla, entendí que tenía que salir de Sudamérica. Tuve que dejar la Argentina, loco. Tuve que dejar la Argentina. Volví al Perú, estuve, no sé, dos o tres meses habrán sido. Y me tomé el buque. Y salí a una velocidad que ustedes no se pueden imaginar. Quizás para nunca volver, ¿ok? Quizás para nunca volver. Lo único que me, que me, que de alguna manera me, es el, me regresa a Sudamérica es el fútbol. Que es una pasión, ¿no? Que es, es una pasión. Es una pasión. Mi teléfono, en aquel entonces, todavía, sí, ya teníamos celular, pero era el teléfono el que sonaba. Doce y media, doce y media de la madrugada. Yo tenía una banda en Buenos Aires espectacular. Me llamaban a las doce y media, una de la madrugada. Vicky, vente para acá, loco, que tenemos un, tenemos un papi fútbol, chas, chas. Vente, 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 vente. Y salía volando, loco. Yo tenía un Fiat Espacio. Es un autito chiquito. Salía volando, ¿no? A la una de la madrugada, doce y media de la noche, once y media de la noche. Es una locura ir a la cancha todos los fines de semana. Tú tienes esa solución, loco. Está en ti, en ese reducto, en ese reducto, ahí está. Ahí reside tu voluntad, tu capacidad de decirle no. Puta madre, no. Yo no me quedo atrás. Ahí, desde tus talentos, desde tu capacidad y siempre con la ayuda de tu familia, ¿ok? Siempre la familia es muy importante. A mí me dio una tremenda mano mi familia. Cuando alguna vez tuve una depresión, fue mi familia la que me dio la mano, ¿ok? Mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mis hermanas. Claro que sí, loco. Siempre es tu familia. Va a ser tu familia la que te va a dar la mano, ¿ok? Parece mentira. Pero la vida es así, loco. La vida es así. Y en este reducto yo lo voy a estudiar mucho porque me interesa mucho este tema de los lingeritas, ¿ok? De los mendigos. Es una cosa increíble. Cómo están tirados en el piso, loco. Tirados en el piso, macho. Tirados en el piso, loco. Cuando yo estoy escuchando Foo Fighters a todo trapo, loco. Foo Fighters, men. Deftones a todo trapo, loco, en mi automóvil. Esta gente rendida en el piso. Yo estoy escuchando Creed, Creed, men, que es una banda espectacular, men. Espectacular. Lincoln Park. Espectacular, espectacular. Espectacular. Y esta gente está tirada en el piso, loco. Yo me lleno de vida. Me tomo un six-pack. Tengo vida. Pero esta gente está destruida, men. Y hacer algo es muy difícil. La gente lo ha intentado. Se ha intentado hacer mucho, loco. No hay forma de sacarlos. Están destruidos. Es horrible, loco. Es horrible, es horrible. Yo no te digo que tú vas a caer ahí, ¿ok? No, no, no. Pero tampoco quiero que te pierdas, loco. Que tu vida sea una mierda. Que la gente te vea y diga, ahí va media vida. No, loco. No, no, no. Dile que no, loco. ¿Cuáles son las posibilidades que tienes? Terminar tu carrera. Termina tu carrera, men. Termina tu carrera. Manda todo a la mierda. Dedícate a estudiar, loco. ¿Estás trabajando? Dale, sigue dándole. Sé más responsable. Llega más temprano, sal más tarde. ¿Estás en ventas? Observa los que venden bien. Observalos. Observalos de cerca. ¿Qué cosas es lo que hacen? ¿Qué cosas es lo que no hacen? ¿Dónde cometen los errores? Corrígelos y pule tu estrategia, loco. Hay formas. No puede ser. No, no. Tienes una depresión en este momento. Ese problema que tienes no es tan serio, loco. Tú dices, no, es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Te lo dice un psicólogo. No es el fin del mundo. Yo soy psicólogo. Yo lo puedo decir, loco. Que no me jodan. Lo que me peleé para recibirme en la Facultad de Belgrano. Si ustedes se imaginan, loco. Yo me peleé con todo el mundo para recibir. No, bueno. Va. A mí me gusta mucho la lectura. Pero yo no soy de estudiar, loco. Va, no sé. Yo no soy de estudiar. Estudiaste en Harvard, loco. Me rompí el cerebro en Harvard. No se pueden imaginar. A mí me gusta leer, loco. Leer todo el puto día. Todo el puto día. Yo leo todo el puto día. Pero bueno, men. Tú tienes una solución. Está ahí. Está en ti, loco. Yo no puedo hablar contigo personalmente. Pero tú tienes la solución. Es decirle no, loco. Ese monstruo que tienes enfrente tuyo no es un monstruo, men. Eso es... Es un monstruo de burbujas, loco. No es tan malo como parece. No es tan peligroso como parece. El problema que tú dices que es tu problema no es cuadrado. Por ahí es redondo, loco. Y por ahí se le da la vuelta, men. No es tan complicado. Por ahí de 360 lo bajamos a 180. De 180 a 90. De 90 a 45. De 45 lo bajamos a 25. Y de repente solamente tiene 15 grados de problema, loco. Qué mierda. Y tú pensabas que era un problema de 360. No, loco. No es así. No es así. No, te lo dice un psicólogo, men. Te lo dice un psicólogo. Hubiera querido conocer todas estas cosas hace 20 años. Pero hace 20 años yo tomé una decisión muy fuerte, loco. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Una sola vez volví a Sudamérica. Estuve 63 horas en Sudamérica. Espero no volver nunca, loco. Espero no volver nunca. No quiero volver nunca más. No quiero volver nunca más. Nunca más. Nunca más. No quiero volver nunca más. No quiero volver nunca más. Nunca más. Este es mi mundo, loco, América South Beach South Beach South Beach Este es mi mundo, loco Tú tienes la solución, loco Está en ti, macho Y pégale arriba, loco Que te tire un lazo, ven Que te tire un lazo Me lo vas a agradecer Me lo vas a agradecer Yo soy Miguel Siempre para Miguel Scar Siempre desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video, adiós, adiós Que tengan un lindo día, chau, chau, adiós